Hoy vamos a preparar un bizcocho de yogur muy rico y fácil de hacer, porque sus pasos son 1, 2, 3. Lo primero que tenemos que hacer es precalentar el horno a 220 grados. A continuación echamos el yogur y con el mismo envase tomamos las medidas del azúcar y de la harina. Los ingredientes son 3 huevos, 1 soble de levadura, 1 yogur de limón o natural, 2 medidas de azúcar con el mismo envase del yogur y 3 medidas de harina igualmente con el envase del yogur. Cuando echamos los huevos, la levadura y el azúcar, con la ayuda de una varilla, movemos todo bien. Vamos moviendo, moviendo. Una vez que está mezclado, añadiremos la harina. Y seguimos moviendo, para conseguir que se mezcle todo bien. En los ingredientes también tenemos una ralladura de limón. Se la echamos también y lo movemos. También hay una cucharada de aceite de oliva. Y nosotros le añadimos media tableta de chocolate con leche, que previamente hemos triturado con la batidora. Para que le den más sabor. Y porque nos gusta mucho el chocolate. También le podemos añadir canela. Le echo un poquito porque me gusta el aroma que da y el sabor claro. Después seguiríamos moviéndolo. Y esta mezcla se echaría, cuando estuviera bien, en un molde que hemos untado con mantequilla, como podéis ver, para que no se pegue. En el molde, tendríamos que dejar siempre dos tercios más o menos, vacío, ya que con la levadura, al meterlo al horno, subiría. Vamos a coger una lengua, para ayudarnos. Y una vez que estuviera ya toda la mezcla en el molde, lo introduciríamos al horno. Bajaríamos la temperatura de los 220 a los 200 grados durante 20 minutos. Cuando, antes de sacarlo, comprobamos que hay un cuchillo justo en el centro, hasta abajo. Si sale manchado, aún le falta por hacer. Tiene que salir completamente limpio el cuchillo. Eso significa que el bizcocho ya está. Si te gustó este vídeo y quieres recibir un aviso cada vez que editemos uno nuevo, suscríbete a nuestro canal en www.youtube.com barra arlin 454. Un saludo.